Este miércoles 15 de febrero, durante la conferencia matutina presidencial se presentó el quién es quién en las mentiras de esta semana. Es falso que haya habido una suspensión definitiva a la construcción del tramo 5 del Tren Maya. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo informó que la obra cumple con las condiciones ambientales y legales. Además, prevé programas de reforestación como Sembrando Vida con la siembra de 500 millones de árboles. y la ampliación de hasta un millón y medio de hectáreas para el rescate de flora y fauna, mientras que la mitad de las vías del Tren Maya serán eléctricas con el fin de disminuir la emisión de contaminantes. Es falso que la aprobación de la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano entregue el cielo a militares, como refirió en su portada un diario de circulación nacional. Por el contrario, es un instrumento jurídico que otorga a la Secretaría de la Defensa Nacional la responsabilidad de garantizar la seguridad nacional a través del trabajo coordinado con dependencias y entidades civiles con la finalidad de inhibir y contrarrestar actividades ilícitas y de aquellas que atenten contra la seguridad nacional. También se expuso una campaña de desinformación encabezada por comentaristas para implicar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la red de sobornos entregados por Jesús el Rey Zambada para una campaña contra Vicente Fox. El propio Rey Zambada negó haber entregado dinero para una campaña de López Obrador. Además, el actual presidente de la República no contendió en la elección presidencial contra Vicente Fox en el año 2000. Por último, López Obrador rechazó que él haya promovido la reforma a la Ley sobre Delitos de Imprenta, la cual actualiza multas por insultos al representante del Ejecutivo Federal. El presidente se pronunció a favor de la libertad de expresión y sostuvo que vetará la iniciativa avalada el 14 de febrero de 2023 en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados. Infodemia ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.